Las mejores prácticas para grabar vídeos cortos según una inteligencia artificial Usa siempre la cámara trasera de tu móvil y graba a la máxima resolución Busca un lugar con buena iluminación natural o artificial y evita las sombras o los reflejos Coloca tu móvil en modo paisaje horizontal y usa una cuadrícula para encuadrar bien la escena Sujeta tu móvil con firmeza y apóyalo en un soporte o en tu cuerpo para evitar movimientos bruscos o temblores Elige una música adecuada para tu vídeo y asegúrate de tener los derechos de autor o usar música libre de derechos Presta atención al sonido y usa un micrófono externo si es posible Evita los ruidos de fondo en viento Experimenta con diferentes ángulos y planos para darle más dinamismo y variedad a tu vídeo Edita tu vídeo con una aplicación o un programa que te permita cortar, unir, añadir efectos, textos, transiciones